de crecer. Laura Rivas. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes, efectivamente, porque no sé si ustedes se imaginan una cabalgata de reyes de un municipio de 25.000 habitantes con un solo policía, o noches enteras sin un solo patrulla, pues esa es la situación que están viviendo ahora mismo en Torrelodones. Los policías y los vecinos denuncian el abandono que sufren por parte del equipo de gobierno. Han pasado de 50 a solo 32 agentes y Torrelodones se ha convertido ya en uno de los municipios de Madrid con más delincuencia. Torrelodones se ha convertido en el tercer municipio de la Comunidad de Madrid con más delincuencia. Mientras, su policía local se encuentra bajo mínimos. Un cuerpo que ha llegado a tener más de 50 agentes tiene ahora solo 32 para casi 25.000 habitantes. El tema está que ahora mismo por la noche, a lo mejor, la semana pasada estuvo un compañero solo, un solo policía. Entonces eso es inseguro para nosotros y para los vecinos. Y por muy grave que sea el aviso, pues estás cojo. Hace 2009-2010 teníamos tres patrullas, ahora mismo pasa a tener dos policías, incluso uno. O ha habido días que eso es lo que cogían el teléfono, porque no había ni un solo patrulla. Así lo denuncian ellos, los agentes del municipio que se sienten abandonados por el equipo de gobierno. Vecinos por Torrelodones, marca que lleva gobernando en Torrelodones de hace más de 12 años, no atiende a nuestras reivindicaciones, nos sentimos vilipendiados, no tenemos medios, no tenemos organización, los recursos están muy limitados. Repiten un mantra que es la optimización de recursos, pero realmente no saben de lo que están hablando. Este es el parque donde hace un tiempo estuvieron quedando grupos de jóvenes para pegarse, que se hizo eco la noticia y así nos encontramos. Plantilla de 54 policías, que éramos antes, ahora tenemos 32, es decir, una merma del 40% de la plantilla en 12 años de gobierno de vecinos por Torrelodones. Y a la falta de recursos se suma también el traslado de la Guardia Civil a su recinto, dejando desamparada la zona donde antes estaba ubicado el cuartel. Se va a dejar esa zona desprotegida porque los tiempos de respuesta de esta zona son bastante elevados. Evidentemente en el momento que otro cuerpo completamente diferente entra en nuestro recinto, por decirlo de alguna manera, si no tenemos una organización, si no hay un plan bien estructurado, va a haber un conflicto. La consecuencia, que uno de los pueblos con mayor renta per cápita de España se ha convertido en uno de los más inseguros debido a la dejadez del ayuntamiento. ¿Y la solución entonces por dónde pasa? Pues es muy sencillo, es tener más policía y organización, es nada más.